Nuevamente los trabajadores del Plan de Empleo Social adelantan limpieza en el Caño de Pozo 7, lugar que el pasado viernes se vio inundado tras la acumulación de basuras en el Cuerpo de Aguas. Esta emergencia se presentó debido a las fuertes lluvias que hubieron el día viernes, se rebosó el caudal del caño, lo cual hizo que se arrastraran todas las basuras y se estancaran en el puente, y esto ocasionó un tapón muy grande. Canecas, plásticos, juguetes, madera, colchones y hasta inodoros son encontrados en este caño que cada vez que llueve se desborda. Bueno, Ute Empleo Social 2017 intervino el día sábado, la cuadrilla estuvo aquí el día sábado y retiró 7 metros cúbicos de basura, de las cuales son 6 inorgánicas y 1 metro orgánico, y hasta el momento hemos hecho la recolección de casi 5 metros cúbicos de basura. El llamado de los entes competentes a los ciudadanos del sector es a que tengan mayor cultura ciudadana a la hora de depositar las basuras. Primero que todo que tomemos conciencia ambiental, que esto es un compromiso de todos, además que por favor sacar las basuras al tiempo y la hora adecuada que todo barrio tiene por medio de rediva, ya que muchas de estas basuras se encuentran en esa orilla de caño, y cuando llueve pasan este tipo de cosas. En lo que va corrido de este año, esta sería la segunda limpieza que recibe este caño.